Pedí un cortado en un bar y había una mujer de unos cuarenta y pico años que me arregló el día. Me sirvió un cortado con tanto amor que realmente preparándolo con una crema me puso una chocolatina, buenos días con la sonrisa, ¡ostras, qué regalo! No quería nada más de ella. Un cortado bien preparado con una chocolatina diciendo, buenos días con la sonrisa, haz esto, porque alguno puede decir, este trabajo es una mierda, estoy asqueado, todo el día estás asqueado de tu trabajo, transmites esto, seas funcionario, seas lo que sea, estamos todos asqueados, esperando que dé la hora para ir a hacer no sé qué, para compensar el malestar del trabajo. La opción es, voy a ser un ser humano libre, creador en mi trabajo, haciendo lo que sea. A lo mejor no es la vocación de tu vida, conviértelo. Conviértelo pensando que lo vas a hacer por los demás. Luego en el tema puramente del consumo, también lo han dicho en la presentación, no podemos seguir consumiendo de esta manera sin responsabilidad, y desde luego aquí en Biocultura no hace falta que hable del consumo ecológico, la gente que venís aquí venís con este concepto, ya no tengo que explicarlo, esto ya no tiene que ser una moda, esto tenemos que contagiarlo a todo el mundo, es decir, porque estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la salud, nos estamos inhalando, respirando y comiendo verdaderas porquerías y venenos, no debe extrañarnos que los niños cada vez tengan más enfermedades en una vacía de la razón. Por tanto, este es un tema que no voy a tocar, simplemente voy a decir una cosa con los transgénicos para provocar una pequeña reflexión. Detrás de los transgénicos, que hay gente que dice, ¿cómo es la solución del hambre del planeta? Esto es una falsedad. Detrás de los transgénicos no solo hay un interés de dominar la alimentación mundial, no solo hay un afán económico detrás de esto, sino que la alimentación tiene relación con la capacidad de pensar. No es un tema que pueda desarrollar hoy, pero los alimentos no son lo mismo comer un alimento normal, que transgénico, que ecológico o biodinámico. Las fuerzas que tú recibes con el alimento no solo son físicas, el alimento no solo te da alimento físico, las mismas fuerzas que utilizamos para construir y para mantener el cuerpo, las utilizamos para pensar. Y la calidad del pensar tiene que ver con la calidad del alimento. Y un pensar desconectado totalmente de la armonía del cosmos y de la Tierra no te permite captar según qué cosas de tipo espiritual. Y hoy se ha generado una verdadera discapacidad espiritual de captar cosas espirituales y muchas tienen relación con la alimentación. O sea, yo entiendo que la gente sea escéptica, pero con lo que estamos comiendo es imposible. Tiene que ver incluso con esto. Y lo digo porque conozco gente que lo está investigando y es un tema muy profundo. Lo dejo en el aire, no es el tema de hoy, pero cuidado con lo que hay detrás de los transgénicos que nos están vendiendo la curación o la salvación del hambre mundial no va por ahí. La alimentación tiene que ser local y ecológica. Esta es la solución mundial. No me voy a extender al tema ecológico porque entiendo que los que estáis aquí ya estáis concienciados. Voy a entrar en el tema bancario, que es el tema que tenía que hablar hoy y al paso que voy. No va a haber tiempo. ¿Por qué es tan importante el tema bancario? Todo el mundo ha criticado a los bancos estos días. Porque la banca mueve cientos de miles de millones. La banca mueve vuestro dinero. Y el dinero es el resultado de vuestro trabajo. Es vuestra fuerza para actuar en el mundo. Hay más fuerza en el dinero que en el voto que hacemos cada cuatro años. Tú decides si das con tu dinero fuerza a un agricultor ecológico o a Monsanto, que está fabricando soja transgénica, no se lo entienden. Tú decides. Esto es un voto de fuerza y de calidad. Y lo mismo con el dinero de un banco. Pero hasta ahora hemos ido a los bancos a entregar, yo no lo entiendo, es como a veces veo la imagen de los tres reyes adorando ahí al niño Jesús. Hemos ido al banco a adorarle a llevarle nuestro dinero, oro, incienso y mirra y los ahorros a los bancos. El mismo, aquí tienes mi dinero. Hemos entregado el dinero a los bancos. Hemos entregado nuestro poder. Y solo hemos pedido, esto sí, un tipo de interés que sea interesante, como decía un anuncio, intereses interesantes, que no sé qué significa, y si no es suficiente, un regalo. Un regalito, ahí siempre hemos caído en la trampa, un regalito, televisor, ya ha quedado desfasado, ahora ya regalan el IPAT, el IPAT 2, siempre queda el juego de sartenes, que es el regalo más poderoso que se le puede dar a la semana. Se siguen dando hoy, juegos de sartenes, porque en esta búsqueda psicológica de tener el poder, de tener la sartén por el mando, todavía va... ¡Me lo caemos! Hoy me decía uno, tenía una persona que me venía a ver, y me decía, hola, a ver si realmente mantenéis todo lo que decís en el futuro, y tal, me apretaba un poco contra las cuerdas. Digo, bueno, entiendo que eres cliente del banco. No, yo soy cliente del banco de Santander. Hostia, no me lo puedo creer. Entonces, bueno, yo es que, bueno, me ha dado cualquier excusa y tal, ¿no? No podéis seguir criticando a los bancos mientras sigáis llevando vuestro dinero. Acaba de salir un informe, incluso en la vanguardia, por eso puedo hablar de él, vanguardia digital, creo, Setem ha hecho una investigación, de nuevo, lo poco que les dejan investigar, porque el gobierno no lo permite, sobre el tema del tráfico de armas, ¿verdad? Y han descubierto que bancos y cajas de oro españoles han financiado la venta de bombas a Garafi con las cuales ha bombardeado su población. Bancos y cajas de aquí. Probablemente muchos de los que estáis aquí, vuestro dinero ha financiado una parte de las bombas con las que Garafi ha bombardeado su pueblo. Entonces, esta es la realidad. El tema del armamento es uno de los negocios mundiales, mueve cientos de miles de millones, la primera industria norteamericana de armas, en Europa no está mal, en España vamos bien, ya hemos subido el año pasado al lugar sexto del ranking mundial, ahí seguimos yendo bien, pero además es un negocio, porque con las armas siguen blanqueando el dinero de la droga y la prostitución, en paraísos fiscales. Algún día, las generaciones futuras nos dirán, ¿por qué lo permitisteis? ¿Por qué permitisteis que con vuestro dinero se hiciera esto? Claro, la gente, bueno, ¿yo qué quieres que haga? No lo permitas. Es que no se puede seguir hablando. Hablamos demasiado. Y este es el problema, tenemos una esquizofrenia entre los pensamientos y los sentimientos y la acción. Y todos tenemos grandes ideales, seguro. No estaríais aquí si no. Ideales y valor, y veis la tele y lloráis cuando veis una desgracia. Hostia tal. Pero a la hora de la acción, a la hora de pasar al dinero, hay un problema terrible. Nos cuesta muchísimo cambiar. Entonces, a veces doy charlas de estas, y viene la gente al final, me felicita, me ha encantado tu conferencia, fantástico, enhorabuena por lo que estabas haciendo, muy bien. O sea, mañana te harás cliente. Hoy, me dirás, bueno, ya me lo pensaré. ¿Qué? ¿Qué te vas a pensar? Que no te lo pensarás nunca. Que tienes miedo. La gente al banco más fuerte que hay en este país, que no le importa gastar 300 millones de euros al año financiando la Fórmula 1, cuando habrían cosas más interesantes, a la gente le seduce este banco, que es el poder, es la fuerza. En el fondo nos seduce este poder, porque si no, haría días que habríamos cambiado. Entonces, hoy hay que pasar a la acción. Ya no es suficiente ideas, si, bueno, puedo contarle la banca ética, que invertimos en ecología y tal, pero no es solo si invertimos en ecología, o en cultura, en proyectos sociales. No es esto. Es decir, queremos cambiar el mundo, hay que cambiar de modelo económico. No podemos seguir rendiendo pleitesía a este poder perverso que lo ha hundido todo. Estamos haciendo economía perversa. Aquí en Cataluña, en el resto de España también, pero hablo de Cataluña, una entidad muy conocida aquí, está comercializando productos estructurados que tienen relación con la alimentación. O sea, ya no invertimos en empresas, invertimos en apuestas de casino, en qué precio tendrán los cereales dentro de tres años. Esto ha provocado que se han disparado el precio de los cereales. Y tienen la desfachatez de decirnos es que los cereales han subido a los mercados. Esto es una perversión moral. Han subido porque los hacemos subir con la especulación. Y luego, claro, en Perú, en México, en Bolivia, pasan hambre. Cada pobre gente es que han subido a los mercados. Que no han subido. ¿Qué lo has hecho subir tú? Tú, significa vosotros con vuestros ahorros, porque habéis ido al banco, os han dado una libretita, quizá un regalo, y ya estáis tranquilos. Pues no podéis dormir tranquilos. Porque con vuestra fuerza, como que solo pedimos tipo de interés, pues están haciendo lo que da más interés. Armas y otras cosas. Y ya basta de hablar. O sea, hay que pasar a la acción, pero una acción contundente. No violenta. Ya no hay más manifestaciones. Yo estoy harto de manifestaciones con pancartas. Cuando tenía 18 años, ya iba con pancartas. Ya corríamos delante de la policía diciendo esto no, esto no. Y esto no cambia. Porque las pancartas te las paga el banco si quieres. Sigue manifestándote que te pago la pancarta. Pero sigue haciendo lo mismo. Y seguimos haciendo lo mismo. Y hoy es un momento ya, creo yo, estoy convencido, viendo cómo van las cosas, viendo que después de tres años de crisis sigue pasando lo mismo y hay que llamar la atención a la gente. Fijaros que van a quedar cuatro bancos. O sea, las cajas ya desaparecen. Esto estaba previsto. Me han dicho que un público no lo diga, pues no lo he dicho. Lo retiro. ¿Vale? Están desapareciendo. Claro, a mí ya no lo habían dicho, no, no, pues que me lo habían dicho. ¿Cómo iba a suceder? Y había un plan preparado para que las cajas se convirtieran en bancos, pasaría la crisis y se fusionarían, van a quedar muy pocos. Muy pocos. Si los bancos ahora tienen poder, no os cuento lo que va a quedar. Los políticos piden consejo a los banqueros antes de decidir. Esto es terrible. Es terrible. Y la gente dice, pero la política no podía hacer, no pueden. Están pillados, tienen préstamos de millones de euros que no devuelven. El año pasado se le perdonaron 33 millones de euros a un partido político español. 33 millones de intereses solo, de deuda. Vosotros dejad de pagar los recibos de hipotermia. Entonces, ellos no pueden. Nos toca hacerlo nosotros. Y no lo digo con una crítica, es que no pueden hasta que no cambiemos la ley de financiación de partidos políticos. Nos toca una rebelión civil, una rebelión de conciencia y sobre todo una rebelión de compromiso y acción. Hay que pasar al compromiso, hay que comprometerse en la vida con un cambio radical. Nos va bien y como que nos va bien no cambiamos. Porque a pesar de la crisis, nosotros hoy dormiremos en una casa, hoy comeremos, la crisis es cuando mueres de hambre y hoy mueren de hambre 60, 70, 80 mil personas al día. Esto es crisis. Nosotros tenemos miedo porque estamos perdiendo una sociedad del bienestar, entendiendo por bienestar que podíamos hacer lo que nos diera la gana, comprar cualquier chorrada, cualquier precio, hacer viajes continuamente. Esto es lo bienestar. Y tenemos miedo de perder esto. Si estuviera en peligro nuestra vida ya habríamos actuado. Pero como que es la vida de otros, nos impresiona los 9 o 10 muertos de Murcia, el tsunami de Japón. Pero los 60.000 que mueren de hambre cada día, ahí no actuamos. Somos cómplices de silencio. Como dice Federico Mayor Zaragoza en un libro que acaba de publicar de nuevo, se llama Delito de silencio. Yo añadiría Delito de pasividad, Delito de no acción. No podemos seguir así. El otro día comentaba en una conferencia que viendo un documental un martes por la noche un documental de TV2 sobre la Segunda Guerra Mundial me impactó lo que estaba pensando. Veía a los nazis y todo lo de los nazis y claro, y ahora decimos, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Por qué lo permitimos? ¿Cómo es que la gente votó a Hitler? ¿Por qué no reaccionaron antes? Esto nos lo van a exigir. ¿Por qué estuvimos quietos? ¿Por qué seguimos permitiendo hoy que con nuestro dinero se haga todo lo que se está haciendo? Entonces el tema de la banca ética va mucho más allá. Cuando lo explicamos decimos, bueno, pues nosotros invertimos esto, ¿no? En ecología, en cultura y tal. No es esto. No es esto. Vamos a dar la oportunidad de que la gente empiece a usar el dinero de forma consciente. Vamos a cambiar el sistema financiero. Y cuando uno me dice, tú eres un soñador que no se puede, que no lo vas a conseguir, lo vamos a conseguir. Os lo aseguro que lo vamos a conseguir. Por lo menos yo hasta que me muera voy a luchar por ello y voy a contagiar a la gente porque ya no podemos seguir pensando que otro lo va a hacer. Cuando uno descubre que una idea es la correcta, a partir de ese momento tiene la obligación de comprometerse con esa idea. Si no es cómplice de los que están destruyendo planes. Es así, perdonad que sea tan contundente, porque llevo tantos cientos de conferencias, la gente, ¡ay, qué bonito, qué interesante! Es que ya no hay que ser bonito. O pasamos a la acción o dejamos de hablar de estos temas. Esta es mi propuesta, perdonadme que haya sido tan contundente, pero la gente que venís aquí entiendo que ya tenéis una conciencia previa, no empezamos de cero, por eso me he atrevido a hablaros con una cierta confianza y animaros ya no a cambiar la identidad, a comprometeros en la acción y a difundir estas ideas y este compromiso a toda la gente que conozcáis. Tenemos que conseguir una masa crítica lo antes posible, antes de que la banca se reestructure en poder, porque entonces sí que no les vamos a poder parar. En tres o cuatro años más van a tener una fuerza que ahí va a ser complicado que hagamos cosas si no las hemos hecho antes. Por tanto, os animo realmente a profundizar en esto y sobre todo a actuar. Compromiso, acción, coraje, confianza. Esto es lo que necesitamos hoy y esto es lo que os quería compartir con vosotros hoy. Gracias. ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno, pues hasta que nos echen, si queréis entrar en coloquio, yo no quería abarcarme mucho para tener tiempo de hacer coloquio, que es la parte más interesante. Os he dejado muy aplacanado, o sea que podéis respirar un poquito. Mi pregunta dice que es muy bonito, pero queda garantías de que somos diferentes de los otros bancos. Muy bien. En primer lugar, la transparencia. Es fundamental la pregunta que ha hecho, porque yo no he contado nada de cómo funciona la banca, porque sabe que la gente más o menos lo conocía. La transparencia significa publicar hasta el último céntimo qué estamos haciendo con el dinero de la gente y no es solo publicarlo, que lo hacemos, nosotros tenemos un boletín electrónico mensual, una revista trimestral, que creo que os lo han dado, lo puedes mirar en la página web, pero además a final de año cuando publicas los balances auditados, hay una fundación externa que certifica que aparte de lo que hemos publicado no hemos hecho nada escondidas. Esta es la garantía. Se publica todo, se cuenta y además hay una certificación. De todas maneras, la confianza, desde mi punto de vista, nunca viene de un papel de una certificación, viene de conocer a la gente. Entonces cuando la gente dice, bueno, ¿yo cómo lo puedo saber? Yo digo, conocemos, conocemos, por lo menos danos la oportunidad de conocernos. Porque lo curioso, y está bien, que a nosotros la gente nos exige muchísimo, me parece bien que sea así, pero a los otros bancos no se les pregunta nada. Esto es lo curioso. Había una vez, en una feria, en un biocultura, me vino uno, regalábamos semillas para plantar árboles y me vino a exigir que le certificara que la bolsa de celofán que le habíamos regalado a las semillas era ecológica. Él no era cliente, era cliente del Banco Santander y me exigía esto. Claro, porque si no, tal, bueno, está bien, me parece bien que nos exijáis, cuanto más nos exijáis, mejores seremos, pero empezar a exigir a los bancos a los que tenéis dinero, porque ahí no habéis preguntado nada. O sea, está bien que dudéis, pero es decir, conoce a la gente, mira lo que están haciendo, pregunta a los que trabajan con nosotros y esta es la verdadera confianza. En este momento nosotros prácticamente nos tenemos publicidad y nuestros clientes son los que nos traen a clientes porque si lo que digo fuera falso, pillas antes a un mentiroso que a un cojo. Entonces, en cuatro días nos habrían de ser más caras. Entonces, para mí esta es la verdadera confianza, la que llega de corazón a corazón que ves que aquí no es auténtico. Pues hay papeles, hay certificados, sí, pero lo auténtico lo ves, hombre, yo no estaría aquí robando esto si no fuera auténtico, os lo aseguro, o sea, yo podría estar cuidado entre otras cosas. Para mí esta es la confianza, cuando lo humano se encuentra y ahí radia la confianza. Pero para los que además necesitan pruebas hay la certificación de esta fundación y todo lo que publicamos en el boletín, en la revista y en la web. Ahí está publicado. Pero si nos conoce, dirá, sí, yo los creo esta gente. Espero, o no, nunca se sabe. Yo tenía libertad para domiciliar la nómina en cualquier otro banco, pero ahora esta hipoteca ya ha sido saldada hace tres meses, entonces quería cambiarlo de banco y bueno, primero contacté con el Trio 2, pero cobraba 18 euros por la tarjeta de crédito. Entonces me cambié a lo que es el banco Santander, no, Santander no, Sabadell, porque no cobran comisiones. Les quería preguntar pues si no pensáis que es más social este hecho. No, no me refiero ya al hecho de ahorrar dinero, porque de hecho nosotros como hemos pagado en hipoteca no tenemos nada. Es a partir de ahora que nos convertiremos en ahorradores si lo hacemos. Entonces este era otro tema, ¿qué hacemos con el dinero que ahorremos? Entonces ahora el tema, lo veía más social, este es cuando... Hay que explicarlo, este es uno de los errores que mucha gente se cree que la banca no tiene que cobrar comisiones. Nosotros no cobramos comisiones de mantenimiento, pero supongo que te explicaron y si no lo hicieron mal deberían haberte lo explicado que nuestra tarjeta de crédito, la de débito, es la única en España que no tiene PVC reciclable. Bueno, y que por cada tarjeta se planta un árbol y se compensa no sé cuántas toneladas de extradores y esto tiene un coste. Es decir, queremos que esta tarjeta sea realmente responsable. Entonces no cobramos comisión, cobramos lo que nos cuesta emirir estas tarjetas. Pero la gente tiene que entender que hay cosas que tienen un valor. Entonces, en economía hemos confundido valor y precio. Esto es gratis, pero claro, es gratis, pero ¿qué están haciendo para este gratis? Te lo van a cobrar por otro lado. Pero además, ya es un tema de alianzas. O sea, hay entidades con las cuales, la que acabas de citar, sala de la lista que te decía antes, de la vanguardia, hay entidades con las cuales ni agua. Si solo miramos precio, hay gente que dice, yo vengo de atridos porque no cobráis comisiones. Pues no vengas. Si vienes porque no cobramos comisiones, por favor, no vengas. Porque os habéis equivocado. O sea, hay cosas que hay que cobrar porque tienen un coste muy grande. Y una tarjeta como la nuestra, en realidad vale más. O sea, cobrar 18 dólares, pero estamos haciendo esto, estamos compensando, estamos siendo responsables con el medioambiente. No, con esto no ganamos dinero. No llegamos ni a cubrir la mitad de lo que nos cuesta. Entonces, la gente tiene que entender que hay cosas que tienen un valor y porque tienen un valor hay que cobrar un precio. Entonces, comisión de mantenimiento de la cuenta no hay. Puedes hacer 5 transferencias mensuales gratuitas, puedes sacarla en cualquier cajero de España y la comisión la pagamos nosotros. O sea, hay que contarlo todo. Tú tienes que mirar el paquete. Si solo miramos el que me sale más a cuenta, ah, pues mira, esta es la hipoteca más barata, esta es la que me paga más. Esta es la economía actual. Hay gente que dice, hombre, Joan, a mí me encanta lo que hacéis, pero claro, es que el banco tal me paga el 5. ¿Haciendo qué? Esta es la pregunta, yo te puedo pagar el 10. ¿Qué hacemos? Sacamos un fondo que inviertan drogas, prostitución, hombre, esto no. Entonces, es un tema de alianzas. Yo creo que hay que cobrar estos 18 euros. En realidad era más, pero pensamos que habría protestas, ha habido protestas. Ah, es que cobráis, sois como todos. O sea, confundimos. ¿Qué transferencias de las que hacemos que deberíamos cobrarlas? Porque tienen un coste que la gente no lo ve. Entonces, solo miramos precio. Pero yo te aseguro que para tener esta tarjeta que tenemos, que además es muy bonita, claro, no, pero es que lo miras todo. Entonces, para tener esta tarjeta hemos tenido un coste brutal. La gente, ah, no es compliquéis la vida, hombre, te da plástico como los demás, si la gente no lo notará. Es igual que no lo noten. Es un tema de responsabilidad. Y tenemos que compartir una parte de este gasto. Entonces, te aseguro que serán los 18 euros más bien gastados que habrías hecho porque es todo lo que hay detrás. Que no podemos mirar. Esto lo cojo de este y lo cojo de otro. Porque entonces seguimos encerrados en el egoísmo y si cada uno mira lo mejor para sí mismo, pues entonces nosotros pues vamos a hacer un banco. ¿Por qué voy a invertir en empresas que trabajan con discapacidad? Pero hombre, que invierto en petróleo, invierto tal y gano más. Este es el tema. Entonces, no podemos, decía antes, dejarnos seducir por tipos de interés, por regalos, por comisiones. Hay cosas que hay que cobrar más. Esta tarjeta nuestra hay que cobrar. Y te aseguro que habría que cobrar más. Pero pusimos ahí para decir, bueno, porque nos van a saltar la yugular y algunos nos han saltado, otros no. Muchos lo han aceptado, lo han entendido. Hay que explicarlo. Igual otros lo explicaron. Pero tiene un coste. Ser responsable tiene un coste. Nuestro banco, no lo he dicho, lo digo ahora, tenemos un compromiso de ser neutros en emisiones de CO2. Esto significa que cada día informamos si vamos a trabajar. Bueno, cada día hay un informe mensual o trimestral. Si vamos a trabajar en coche, en metro, en autobús, yo explico qué clientes voy a visitar, cuántos kilómetros he hecho. Antes de reciclar el plástico, el papel y el cristal, los pesamos. Miramos el consumo de la electricidad. Todo esto va a un programa y al final de año cuántas emisiones, cuántas toneladas de CO2 hemos emitido en nuestro trabajo. Tanto. Entonces, se plantan árboles en diversos lugares del mundo para compensar esto y esto nos cuesta muchísimo dinero. Ser responsable vale dinero. Entonces, todo esto hay que valorarlo. Es decir, es un banco que es responsable, cobran 18 euros, ¿no? Al año, un euro y pico mes, hay una versión a las comisiones y lo entiendo porque entras en un banco ola buenos días, son 3 euros. Oiga, pero es que ahora ya son 10. Oiga, pero ahora esto lo entiendo. Pero si una cosa se explica hay que cobrarla. Y esta tarjeta la debíamos cobrar y lo estamos cobrando y le digo, ha venido mucha gente. Pero es por esto. Era mucho más fácil hacer una tarjeta normal y nadie se habría enterado. Pero es que lo que queremos es que se enteren. Por esto, yo diría, no mezclemos, tenemos que volver a una economía del valor, no a una economía del precio. Entonces hay cosas que tienen un valor como tipo de interés. Si te pago más de un 2 o un 2,5, luego no puedo dejar préstamos al 3,5 como te estoy dejando. Es que es la relación. Cuando uno dice, hombre, yo tengo que mirar lo mío, pues si tú miras lo tuyo, aquel va a sufrir. Esta es la realidad. Y hoy estamos dando créditos a un tipo de interés, sobre todo en el sector social y el de la agricultura ecológica, que no se lo cree nadie. Pues te vete a un banco y pide un préstamo. Están al 7, al 8, al 9, hasta el 10. Y nosotros tenemos convenios de colaboración con la nacionalidad que están al 3,5, 3,75. Esta es la idea. Que para que estemos todos bien, tenemos que darnos cuenta que no puedo mirar lo mío solo. Pues si tú miras lo tuyo, tu hijo pagará las consecuencias. Entonces, esta comisión, te aseguro, que es de las, bueno, de las pocas que cobramos, por no decir, la única. y tiene un sentido muy claro. Es decir, que la gente se dé cuenta que hemos hecho una tarjeta que tiene un valor. No un coste. Tiene un valor. Esta es la realidad. Sí. Vale, yo quería, acondiéndose aquí, saber si hay, hola, buenas tardes. Yo quería saber si hay ayudas, subvenciones, si hay algún plan para lo que somos los emprendedores sociales, para que, que parece ser que, bueno, que tenemos unas ideas un poco raras y no se nos entienden otros bancos y entre otros bancos sí que tenemos esa posibilidad. Sí, pero nosotros no damos subvenciones. Un banco no puede, o sea, nos damos créditos. Pero subvenciones un banco no puede dar. En cualquier caso lo que podemos hacer y hacemos es anticipar subvenciones. Hay gente que dice tengo una subvención pero la van a pagar hasta dentro de nueve meses. Te puedo adelantar una parte. Pero un banco es un banco. O sea, te traen dinero y lo dejas. Otra cosa es que tenemos una fundación que algún día empezará a funcionar el día que tengamos dinero y igual podemos hacer otras cosas. Pero, hemos financiado proyectos de emprendedores. No todos. Porque una cosa es un proyecto viable y otra es un sueño. A veces viene gente con sueños que lo mejor que puedes hacer es decir esto no es viable porque te fallará aquí y aquí tendrías que hacer esto o lo otro. Pero hemos financiado. No todos. Pero trabajo no es subvencional. Es dar, entender la operación, ver si es viable y dar un crédito o dar un anticipo o un préstamo o... Pero, porque aquí ha habido... Hombre, ojalá un día pudiéramos tener un fondo de garantía esto yo solo propuse en la nacionalidad crear un fondo de garantía para avalar a esos jóvenes emprendedores con proyectos que ves que son buenos pero que la propia normativa bancaria no te permite dar créditos sin garantía. Se no lo permite. Entonces, para poder avalar estas operaciones. Me dijeron que sí pero luego con lo de la crisis y tal, pues de momento se ha complicado. Esta sería una idea interesante, crear fondos de garantía para aquellas operaciones de emprendedores que tú las ves buenas pero que sin embargo por normativa legal tienen que estar amparadas o cubiertas por algo. Pero subvenciones no damos, un banco no puede dar subvenciones. Diferente a una obra social. Ya, pero las obras sociales, el problema de la gente ve a la obra social pero no ve... O sea, el problema es tú das un donativo, ¿no? Las obras sociales dan donativos y subvenciones. Pero el problema es cómo ganas el dinero. Porque también hace una obra social los narcotraficantes de Colombia. Le enviaban millones a la madre Teresa y la lucha. Ya sé que no es lo mismo, ¿eh? Creo. Pero el tema es cómo ganas el dinero. Entonces nosotros como banco es todo lo que hacemos intentamos que sea social. Claro, porque es muy fácil tapar con la obra social. Fíjate, hemos regalado esto ya pero ¿cómo lo has ganado? Yo puedo fabricar bombas y luego doy un 10% o un 20% a la Cruz Roja para que cure a los heridos. Pues no vendas bombas. ¿No? Busco ejemplos bestias, ¿no? Pero es decir, la obra social ha embarañado mucho y ahora que ha pasado han cortado las obras sociales y están todas las empresas del tercer sector así, con el agua al cuello porque estaban acostumbrados a vivir de la subvención y la subvención es buena para arrancar un proyecto o para emplearlo pero no para vivir. A la larga esto es malo. Claro, es que estamos hablando de cambiar la economía, de que, bueno, de cambiar todo lo que sea con mi conciencia pero realmente las personas que estamos con la energía de la acción cambiando día a día con nuestro trabajo o intentando cambiar esta sociedad y esta forma de consumo y de vida pues no nos estamos sintiendo apoyados no nos estamos sintiendo realmente aparados y precisamente como puede ser por el poder que tiene, por ejemplo, lo que sean los bancos. Entonces yo aquí lo que veo es un poco una contradicción. Estamos hablando de que hay que cambiar y que hay que hacer las cosas pero realmente tenemos medios para cambiar las cosas a las que realmente nos mojamos. Esa es mi pregunta. Nosotros estamos dando montones de créditos. Nosotros no hemos cortado el grifo de los créditos. O sea, que la persona que tiene un proyecto el proyecto es viable y él se compromete con su proyecto estamos financiando proyectos desde 20.000 euros hasta 20 millones. O sea, no tenemos restricción si el proyecto es viable. Si es viable que no todos lo son, pero... Bueno, yo creo que eso podría explicar pero bueno, a mí no me quisieron dar el dinero pero bueno, también estaba en una época un poco más temprano, ¿no? Ahora sí que mi proyecto está ya en firme y bueno, pero eso ya se ha hecho. A veces la mejor ayuda es decirle a una persona esto así no lo puedes hacer. No queda bien. A veces hay gente que dice no pensaba que era inséptico si ahora me has denegado un presto. Pues ya hay que ver es que si no lo veo te tengo que decir que no lo veo. Gracias. Creo que antes estaba él y después. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería saber a diferencia de otros bancos cuál es la política de triodos de cara a la población inmigrante, por ejemplo, un tema que tiene mucha problemática que es el envío de dinero a sus países de origen les cobra una barbaridad en todas estas casas que hay de envío de dinero. ¿Hay alguna posibilidad a través de triodos de mandar dinero al extranjero a un precio razonable sin que les estafen? Nosotros no tenemos departamento extranjero propio no tenemos corresponsales propios con lo cual utilizamos corresponsales de otros bancos y las comisiones los gastos que nos cobran son los que cobramos la prensa. Nosotros no ganamos nada pero utilizamos otros corresponsales. Entonces hay de todo, no todos los bancos aprovechan en remesas estas. Hay unos que cobran hay cantidades que son las que te cobran ya no es el propio banco de aquí sino que cobran en otros sitios. Nosotros ahí estamos no cobramos nada lo que nos cobran lo aplicamos. No lo hacemos mucho porque no es un perfil de cliente que nos haya venido. Quizá porque todavía somos pequeños porque se nos conoce poco no es un fenómeno que nos hayamos encontrado. Si con ONGs las ONGs tenemos muchas ONGs que envían dinero al extranjero entonces lo hacemos pero aplicamos la comisión que nos aplican que intentamos que sea la mínima pero tampoco son las que utilizamos yo no veo que sean tampoco exageradas las que nos aplican a nosotros igual porque somos un banco y hay un convenio ahí no lo sé pero nosotros no tenemos un negocio en esto no hacemos No, el problema es cuando lo hacen a través de casa se cambia por desconocimiento Claro ahí sí que bueno pero ahí nosotros no estamos en esto Buenas tardes quería preguntarle en Barcelona Activa hay la parte de emprendedores y allí aprueban ya un proyecto que ha pasado por todo un proceso y consideran que es viable y es un proyecto ¿Ustedes colaboran con Barcelona Activa? No, pero me han venido mucha gente con proyectos de Barcelona Activa ¿Aprobado ya? Sí, aprobados y ellos los han visto muy viables yo no siempre he compartido la opinión y ahí entraríamos ahora un terreno un poco delicado ¿Y en cuanto a autónomos el planteo que ustedes hacen al autónomo de soporte o de colaboración con el sistema? Sí, tenemos por ejemplo lo base que autónomos tenemos en el sector agrícola sobre todo fuera de la agrícola no es que nuestras áreas son muy complejas bueno de la alimentación ecológica tanto productor como comerciante ¿no? es que nuestras áreas son muy concretas entonces hay autónomos que sí que hemos estado la palabra ayuda es o sea la mejor ayuda es ser un buen banquero que sepas asesorar a veces hay gente él te dice hoy necesito un préstamo de 30.000 euros tú estudias la situación y dices no mira tú no necesitas tú necesitas una póliza de 10 un préstamo que lo tienes mal porque lo tienes a 3 años deberías tenerlo a 7 entonces esta es la carta de la ayuda porque hay gente que está ahogada porque está mal financiada no solo por el tipo de interés porque han aconsejado mal entonces para mí la ayuda es ser un buen banquero es decir darte lo que necesitas no lo que te crees tú mejor porque se supone que los que entendemos somos nosotros de la parte financiera entonces en el sector autónomos hemos estado pero sobre todo en el sector de alimentación ecológica en los otros no de momento no hemos entrado yo no bueno he hablado de filosofía no he hablado del banco yo os invito a entrar en la web o abajo tenemos un stand si queréis que nos expliquen porque al final dicen coño no cuentas todo menos del banco es verdad se me va la olla en la filosofía pero bueno es la parte que no encontraréis en la web o que quizás nos contarán en el stand os lo he querido contar yo pero si queréis conocer más cómo funciona el banco y tal aquí hay compañeros o en la propia web encontraréis toda la información es un banco en este momento se puede hacer lo que se quiera o sea puedes cobrar la nómina pagar los recibos tener tu tarjeta o tener unos ahorros o sea se puede hacer prácticamente de todo hace unos años no era tan fácil ahora ya casi casi se puede hacer de todo menos locuras de todo los ahorros están garantizados si, si igual esto está controlado por el banco de España hay la garantía de 100.000 euros por cliente esto es igual aparte de esto la verdadera garantía de un banco para los que entienden de banca es el tipo de inversión o sea invertir en lo cercano que conoces es la mejor garantía claro invertir en cosas internacionales que nadie sabe lo que hay este es el primer riesgo luego nosotros por ejemplo ya que hablas de seguridad tenemos un ratio de solvencia que está en 16 y pico que es el doble de la media española o sea estos son los 5 bancos que se consideran de los 5 más solventes de Europa la gente dice que uno grande es más solvente no solvente es hacer las cosas bien y la primera ética es que no pongas en riesgo es que la banca lo tiene muy fácil vamos a riesgar vamos a invertir si va mal si va bien ganamos todo pero si falla pagas todo mira que bonito claro si perdieran su dinero no arriesgarían de esta manera entonces nosotros no tenemos ni fondos de inversión de este tipo o sea la especulación la consideramos que es falta está prohibida en el banco no lo encontraréis entonces para mi esto es lo que da garantía te puedes hacer una operación porque hay un problema esto es normal pero claro lo de Madoff que ahora entiendo que sabéis que Madoff está en la cárcel por la estafa y tal que hay algún banco español que le han pillado ahí más de 2.000 millones de euros ahora les van a pedir porque claro yo entendía porque está Madoff en la cárcel y los de aquí que llevaron el dinero no o por lo menos juzgados tengo entendido que en Estados Unidos van a demandar algunos bancos españoles que invertían en Madoff y que han arruinado sus clientes me parece bien por lo menos que les pidan explicaciones luego espero que no pase como aquí que un banco que debía 50.000 millones de pesetas de Hacienda dejaron pasar 5 años y prescribió el delito ¡ay! ¡ay! que se nos ha pasado y tal que mala suerte era un banco poco conocido es una familia de banqueros que pasa para los hijos y que no puedo nombrar se les pasó 5 años ahí que ha prescrito el delito que lástima pues bueno espero que en Estados Unidos no prescriba y que les pidan por lo menos explicaciones esta es la garantía o sea invertir en economía real que conoces no que el dinero esté dando vueltas por el mundo que no se ha prescrito esta ¿qué tal la conferencia de Joan Antoni Mele? si tenía alguna duda de hacerme cliente de Triodos y dejar el otro paradigma el anterior paradigma ahora me he animado a ello el lunes o el martes creo que voy a ir al banco y nada para allí van a ir los ahorros y estoy muy contenta y estoy muy contenta muy contenta porque veo que todo ello tiene una finalidad muy importante sé lo que van a hacer con ello y es un proyecto con el que estoy vamos totalmente de acuerdo y estoy muy contenta por ello y acabamos de salir de la conferencia de Joan Antoni Mele que ha sido lo más se ha dejado ir voy a subir el video dentro de Popo y nada y ya está oh when I said I need you so much I was there I was alive when you were right here by my side we both could see that I needed you you needed me and now we both regret regret what we said when we said don't you ever come back don't you ever come don't you ever come back don't you don't go out tonight baby can't you see what is happening to you what is happening don't go out tonight baby can't you see what is happening to you